¡Suscríbete al canal! Un derbi, ¿no? Como hablábamos. Creo que es un partido de poder a poder. El que menos errores tuviera sería bailar alto al agua. Se han asumido un poco riesgo los equipos. Nosotros quizás en el 1-45, aparte, con un 1-0 en el marcador, hemos asumido los riesgos que no había que asumir y lo hemos pagado. Pero el resultado al final es justo y bueno, nos han quedado con 10 cuando faltaban 5 minutos. Nos ha quedado poco tiempo para intentarlo. Pero vuelvo a decirte, la imagen del compromiso del equipo, pues lo habéis vuelto a ver otra vez. Llevamos 5 partidos, nos hemos quitado rivales muy fuertes ya de la categoría. Hemos quitado a Almenar Heber, hemos quitado a Tiel, hemos quitado a Recambios, hemos quitado a Cuart. El discólogo en su casa es un campo difícil. Jodido porque lleva al 5 puntos de 15. Pero las sensaciones me siguen diciendo que sí. Las sensaciones me siguen diciendo que sí, que es muy largo y que sí, que al final va a llegar. Pero estoy hasta los cojones de empatar, hablando mal. Estoy hasta los cojones de empatar. Prefiriría llevar 3 victorias y 2 derrotas en los 5 partidos. Llevar 9 puntos que llevar 5 empates y llevar 5. Pero bueno, contento y satisfecho con la imagen del equipo y el trabajo que se hace cada semana para llegar a domingo. Recuperando efectivos también, cada vez más. Van a entrar con gente que ya se está recuperando y poco a poco perfilando ya la plantilla entera y nadie se lesiona. No hay expulsiones, no hay penaltis en contra. Cosas que hayan pasado, no pasaban facturas. Y eso, quieras que no, hace que todo sume. ¿Por qué nos cuesta tanto, Javi, llegar al campo contrario y crear peligro en el área contraria? Joder, pues porque el rival también juega. Hemos jugado contra el Recambios, hemos jugado contra el Utiel, hemos jugado contra rivales que no encajan, que tienen jugadores de 13a división con currículums altos. Es complicado. Y luego, si te fijas, contra Cuart tuvimos, tuvimos y contra Discoblo tuvimos, pero no las hicimos. O sea, al final los rivales con los que no hemos tenido ocasiones, creo que hemos mantenido el rival y los equipos que tienen, que es nuestro. Y luego contra los otros equipos sí que hemos tenido. Contra Rayo puedes ganar el partido con 10 jugadores, tienes ahí 2 o 3 claras, contra Discoblo igual, contra Cuart. Y luego todos los partidos de Recambios y Utiel no tienes ocasiones porque no te dejan, es muy difícil generar, están muy trabajados, son gente muy potente, gente muy fuerte y cuesta más. Pero es más, yo he hecho un más de falta de acierto en partidos donde hemos llegado, que hoy, por ejemplo, que sí que has tenido una efectividad del 100%. Has llegado una vez, has ido al barguero y el rechazo de los coge y lo has metido. Eso es lo que necesitamos, tener efectividad en más que ocasiones. ¿Te esperabas un partido como el que hemos presenciado? Un partido trabao, con pocas ocasiones de gol, con pocas llegadas al área, con un juego que muere en ambas áreas grandes, muy neutralizado. Sí, estaba claro. Son dos equipos que llevaban en uno, cero goles en cuatro partidos y otros dos goles en cuatro partidos. El coeficiente de encajar era muy pequeño y eso es símbolo de que hay mucho trabajo defensivo hecho, hay mucha garra y mucho músculo en el centro del campo y así ha sido. Un duelo de poder al poder, donde ellos han llegado una vez, nosotros hemos llegado una vez y el resultado creo que es justo. Me ha sorprendido un poco la salida de Nútil con un 3-5-2, hemos tenido que hacer un reajuste nosotros ahí, pero por lo demás era todo como esperaba. Y el 11 era el que venía haciendo José hasta ahora, él estaba funcionando y cuando las cosas funcionan no hay que tocarlas. ¿Qué es lo que le ha faltado hoy quizá al Sporting Club Urquena para haberse llevado los tres puntos? Después de hacer un 1-0 en el minuto 41, no te puede caer una bola en el área grande y empezar a intentar conducir ahí con 25 jugadores alrededor del balón, la mitad de ellos de color rojo. Si esa bola te la quitas del campo y la encalas en el parque de arriba, pues habría que haber visto que había pasado su otra parte, seguramente nosotros y concientemente nos habríamos metido un poquito más atrás. El Nútil habría ido un poquito más por el partido, no sé si hubiera llegado a uno el gol de ellos, pero para mí la jugada de falta lateral es un trabajo que llevamos haciendo un tiempo y ha salido bien. Y al final, después de haber conocido con lo que cuesta contra un Nútil, encajar por un error de esos. Y encima, aparte, que ha dado la muerte ahí, creo que un chute a puerta le da mal y le sale una asistencia a Barca que se planta solo ante el portero. Bueno, ya te digo, hay que hacer todo muy bien para llevarse los tres puntos con un equipo como este y hemos hecho casi todo muy bien menos esa cosita. Y ahí está el empate. ¿Qué valor tiene este punto para el Sporting Club Requiana? Pues si la semana que viene ganas en Valvolense y empezamos a coger alguna victoria, ese punto será bueno. Si volvemos a empatar contra rivales que su objetivo no es estar ahí arriba, a priori, pues entonces este punto final se queda en derrota. Vimos hablándolo ya y creo que los tres puntos de rayo de Recambio y de Util son justos. Y luego creo que contra Cuar y contra Discóbalo tenemos que haber sumado de tres, no lo hicimos. Y lo estamos pagando en la posición de la tabla ahora mismo. Pero bueno, queda mucho y nada, seguiremos trabajando, eso no lo dura. Muy bien, Javi, pues muchísimas gracias por tus declaraciones. Y bueno, pues un punto es un punto. El Sporting Club Requiana que continúa todavía imbatido. Cinco jornadas, cinco empates, tres goles a favor, tres en contra, cinco puntos. Muy bien, gracias, José. Bien, gracias, José. Bien, gracias.